W.O.I. Record, el momento Amanece, me siento en un trance Total, total romance Quisiera anchurarme Mamá no te va a beber Por favor, tengo hambre Deté-te una porción Quisiera, hiciera Tu cuerpo choco, choco, choco Con el río, pusiéndolo duro Me suda la ropa, ropa, ropa Cuando me tocas más me alborotas Tu cuerpo choca, choca, choca Con el mío, haciéndolo duro Me suda la ropa, yo, yo Cuando me tocas más me alborotas No te me pierdas Desde aquí está por el que voy A casa se te voy, no recuerdas Que ya tenemos todo listo para largarnos Relatarnos y aprovecharnos No se piensa en ti Si es que no te veía así Paseando así Por el frente de mí Y en tu sensualidad me perdí Hace noche yo estoy ready pa' ti Darte a ti O bajo donde quieras Que esto madrugada va a ser tuya entera Y darte a ti O bajo donde quieras Que esto madrugada va a ser tuya entera No te haciendo el vio Contigo si quieres perder Dejar que la mañana nos trague Embriaguemos, embriaguemos tú el cuarto Vamos a matarnos No te haciendo el vio Contigo si quieres perder Dejar que la mañana nos trague Embriaguemos, embriaguemos tú el cuarto Vamos a matarnos Amanecer Tu cuerpo choca Yo sé que te sientes bien conmigo El vio haciéndolo duro Sura la ropa Cuando me tocas más me alborona Y yo vengo al champán ready en el hotel Paseas de frutas tipo cóctel La crema de victoria va a ser la historia en tu piel Que lindo hacerle ver Tan y sin marcas de brasier Hey loba La luna llena y ella en cielo Y yo percibo su aroma La habitación se prende Flama, flama De tanto estrujar no quiere romperse la cama Le digo mi alteza Manos en la cabeza La cogí de sorpresa La volví mi presa Así es que se empieza Princesa Si la beso en la boca se pone tiesa Que despierta en mi cama Sería un placer Que despierta en mi cama Y los nazis saben la verdad Si es amor de verdad el que encontré Ayer te vi Y no le pusiste reglas a tu cuerpo Amanecer Me siento en un trance Otaro, taro, taro Quisiera pensionarme Mamá no me dé Por favor tengo amor De ti De ti Una porción Quisiera, si era Va pasando el gol Con todo se quiere perder Dejar que la mañana nos trague Embriaguemos, embriaguemos todo el cuarto Vamos a matarnos Va pasando el gol Con todo se quiere perder Dejar que la mañana nos trague Embriaguemos, embriaguemos todo el cuarto Vamos a matarnos W1 Gadiel Joel y Randy Nosotros somos los del momento De escucharnos se nota la diferencia John C Heredia Joel y Randy El general Gadiel W1 record Tiny Monserrate Marioso Llegó el momento donde se separan los niños de los hombres A viajar al mundo se ha dicho Amanece y parece que te enamoraste tú Tú Yo te guste y tú me gustaste Pero te soltaste tú 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 Gracias.